Te escucho. Los espíritus me hablan. Yo no me reiría del brujo avería. Estoy doctorado en JCJ. Este troll debería haberse alejado del vudú. Estoy pasando las de Caín. Quédate un rato y escucha. No, tú no. ¿Cómo? No he estado lamiendo ranas. ¿Por qué dices eso? Shh, calla. Alguien dijo una vez que el vudú es una religión muy interesante para la familia, incluso para los que están muertos. ¿Tal vez le interese a la tuya? El seguro antidemonios no te cubren las visitas a domicilio, pero puedo darte esto. Te servirá igualmente. Mis maldiciones no te provocan verrugas, pero esto sí. Vaya tos que tienes. Deberías llamar a un médico. Espera, esto, ¿qué puedo hacer por ti? Vive y sé feliz. Ey cura matata. A mi madre le encanta decir que su hijo es médico brujo. ¿Tenéis idea de cuántos años hacen falta para terminar la carrera de medicina para brujos? Para luego tener que trabajar de auxiliar durante años. ¿Mi fetiche? No lo quieres saber. Voy. Los espíritus están de acuerdo. Sin vacilación. Espíritus. Guiadnos. Sí, por supuesto. Sin demora. El camino está despejado. Ah, entiendo. Te atravieso el corazón. Tu maldad acabará contigo. Yo te maldigo. Mis golpes son certeros. Tu muerte se acerca. Los espíritus me ayudan. Bendiciones. Me alegro de volver a verte. De acuerdo. Oigo la llamada. Juntos salvaremos el mundo. Ahora verás vudú del bueno. Lo creas o no, los espíritus siguen llamándote. Los espíritus me dicen que es hora de luchar. ¿Te unirás a mí? Busca en tu interior. Ahí encontrarás la respuesta. Oh, esta máscara no me deja respirar. Nuestro destino yace en la batalla, no en el menú del juego. Eso sí puedo hacerlo. Sí. Que los espíritus te protejan. Ve en paz. Saludos. Hola. Mea culpa. Lo siento. Gracias. Te lo agradezco. Bien hecho. Veo talento en ti. Si estamos dos aquí, ¿los esbirros del infierno crecen en fuerza? Recemos porque no sea así. Cuando esto termine, no me verás como un amigo. Lo mismo te digo, demonio. ¿Qué se supone que eres tú? ¿Qué? Me complace volver a luchar contigo, Tirael. El honor es mío, amigo. Saludos. Que los espíritus nos guíen. Así que has venido. Silencio. Silencio. Tenemos una batalla que ganar. Nuestro destino nos espera. De camino. Que así sea. Infundiremos miedo en el corazón de nuestros enemigos. ¿Estamos preparados para la batalla que se avecina? ¿Estáis listos en cuerpo y mente? Los espíritus me acompañan. Siempre. Mi alma está preparada. Muere. Los espíritus te tratarán mal. Vas hacia la tierra informe. Que la oscuridad te lleve. Descansa en paz. Descansa en paz, rey caído. El reinado del terror ha terminado. Grotesco. Ha llegado tu hora. Los espíritus me bendicen. He ganado poder. Mi espíritu crece. Reboso de bendiciones. El mojo es poderoso en mí. Los espíritus tienen malas pulgas. El médico dice que ya puedes pasar. Si quieres huir, hazlo ahora que puedes. Escucha la voz de tu amo. Yo te invoco, gigante. Defiéndenos. Devóralo todo. Hambre insaciable. Contemplad lo que os depara la muerte. No puedo moverme. Que la batalla no decaiga. Buen trabajo. La batalla está de nuestro lado. Con garra. Tienes mi bendición. Gracias por la ayuda. Estoy curado. Me queda poca salud. Recobro la salud. Gracias. Mi espíritu te lo agradece. La oscuridad se cernía sobre mí. Te debo la vida. Me queda poco maná. Necesito maná. Necesito más maná. No puede ser. Eso es imposible. Imposible. He vuelto de la tierra informe. Mi espíritu te lo agradece. Craso error. No te librarás de mi maldición. La muerte te busca. No deberías haberme enfurecido. Mi venganza ha llegado. Sufre sin medida. Tengo amigos del más allá. Los espíritus dicen que no no es mi hora. Vuelvo a la vida. Con que esto es la tierra informe. Soy inigualable. Sí, un acto encomiable. Es hora de atacar. El enemigo es débil. ¡Al ataque! ¡Sin piedad! El enemigo está débil. ¡Es hora de atacar! Recomiendo prudencia. ¡Excelente! Los espíritus guían tus actos. ¡Buen golpe! Tus heridas son profundas. Ve a una fuente de sanación. Deberías ir a una fuente de sanación ya. Voy a capturar un campamento. Voy para allá. Voy de camino. Debo sanarme. Pero volveré. ¡Ah! Debo retirarme. Por ahora. ¡Oh, no! ¡Qué desdicha! ¡Una pérdida! Nuestro aliado nos necesita. Solicito ayuda. Ayudadme, compañeros. Sugiero atacar aquí. Destruid el núcleo del enemigo. ¿Quién quiere capturar este campamento? ¡Ataquemos el fuerte! Deberíamos capturar esta torre de vigilancia. Deberíamos capturar este objetivo ahora. ¡A por el objetivo! ¡Debemos recoger todo! ¡Rápido que no quede nada! ¡Con cuidado! ¡Con cautela! ¡Algún sabio defendería este lugar! ¡Defended el núcleo! ¡Debemos defender el fuerte! ¡Debemos defender esta estructura! ¡Proteged esta estructura! ¡Necesita nuestra protección o sufriremos! ¡Debe aguantar! ¡Defended esta torre! ¡Destruid esa estructura! ¡Esta estructura debe caer! ¡Que no sobreviva! ¡Los espíritus reclaman su vida! ¡Nuestro enemigo se ha desvanecido! ¡El enemigo ha huido de la batalla! ¡Debe pasar a mejor vida! ¡De camino! ¡Allá voy! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Retirada inmediata! ¡Debemos transportar esto ya! ¡Hora del traslado! ¡Es la hora de la entrega! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Espíritus! ¡Hablan! Voy! ¡Espíritus! ¡De acuerdo! ¡Vacilación ninguna! ¡Guiadnos! ¡Sí! La verdad quema. Atravieso corazón. Tu maldad, tu fin. Maldición sobre ti. Golpes certeros. Espíritus malas pulgas. Observo. Huye. Escucha tu amo. Invoco gigante. Devora. Hambre. Tienes bendición. Gracias por ayuda. Poco maná.